Vuelvo al sur Vuelvo al sur No estás, te busco ir y ya no estás Qué largas son las horas, ahora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces Si vieras la ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Y entonces si te encuentro Seguimos nuevamente, desesperadamente No estás, te busco ir y ya no estás No estás, te busco ir y ya no estás No estás, te busco ir y ya no estás No estás, te busco ir y ya no estás No estás, te busco ir y ya no estás No estás, te busco ir y ya no estás